¡Nosotros, la señorita Laura! ¡Laura! ¡Bienvenida! ¡Laura! ¡Hola! ¡Hola! ¡Reciben, por favor, el cariño a tu público! ¡Hola! ¡El público que se ha seguido, minuto a minuto! ¡Día a día! Y Laura, mañana te tendremos aquí porque vamos a hablar contigo de todo lo que viviste dentro de la casa. Muy contenta, de verdad. Me siento muy orgullosa de mi participación, de haber podido ser como soy y salir por la misma razón. Porque yo prefiero salir con la cabeza en alto y con dignidad a estar en un lugar donde hay que arrancarse el corazón por 200 mil dólares. Pues, Laura, mañana te tendremos aquí y platicaremos con Laura de todo. Mañana será tu día, Laura. ¡Mañana! ¡Así es! ¡Nos vemos mañana, señores! ¡Gracias! La demanda pendiente. Eso sí salió en Google. O sea, es algo serio la demanda que le viene a Laura también por Tacha. Ah, sí, sí, sí. Mujeres, vamos a votar, a votar, a votar. ¿Van a votar? ¿Alguien me puede explicar por qué señorita? Entonces a mí se me puede llamar la señorita Nilsa, la señorita López, ¿verdad? Ah, claro. Porque si esa vieja es señorita, yo soy una bebé de Nelseri. Claro, mami. Ay, pero yo que iba a dar un viaje para allá, ¿pa? ¿Dónde era que ella iba a hacer el cartón en Guadalajara? Ay, a comer para allá. Era la puta, no puedo hacer el maldito restaurante. ¡Qué bueno! ¡Cómo me alegro! Bueno, la vieja estaba, me voy yo, me voy yo. Esa vieja no iba a soportar una semana viendo a estos dos besándose. Ajá, le iba a dar un infarto, le iba a dar un infarto. Yo creo que la sacaron, la producción la sacó, punto. La producción la sacó porque ella no le iba a hablar a la hija. Y imagínate, este, ay Dios mío, una semana más de panqueque, qué cosa más horrible. Ay, no. ¿De dónde botar a este cabrón para que hiciera? ¿Para qué se fuera a hacer los panquequeadas, jadanas, whatever? Oh my God, una semana más de panqueque, eso es una tortura, ¿sabes? Eso es una tortura. El que salga de ahí dice, no quiero ver un panqueque jamás en la puta vida de ellos. Ya tú verás. Tortura es lo que uno... La Ivonne hizo mueca cuando vio a Daniel entrando. Ahora no se olviden, como ella es tan prepopente, acuérdate que cuando ella entraba antes, ay, que yo tenía el ponsel más alto porque es bien burra. Ahora cuando ella sale al estudio, que Laura, Laura, que la hacen a todo el mundo, ahora ella se va a creer que ella es especial, que la recibieron con mucho aplauso y que sin mucho, Laura, 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 tú ahí está la bruta, ay, se los regalo, ¿no, pendeja? Tú no regalaste nada, tú llegaste ahí por suerte. Mira, yo me voy. Yo me voy a creer un carajo desde el primer día. Sí, no, no, no. Bueno, Nil, porque tú no sabes si ella se hizo la reconstrucción del Imen. ¿Qué pasa? Basta. Ya. Bueno, Luz, olvídate del restaurante, que ahora ella empieza desde cero otra vez. Vas a tener que ir a comer del carrito sandwichero de Laura Bosso en Guadalajara, en la primera esquinita que encuentre por allí. El carrito sandwichero de Laura. Gracias, Laura.